Shakira, en el centro de la tormenta del amor una vez más. Tras más de dos años desde su mediática separación con Gerard Piqué, la cantante colombiana ha vuelto a captar la atención del mundo con una romántica cita que promete reavivar los titulares y corazones. En un exclusivo restaurante de la ciudad, las cámaras capturaron a Shakira en una íntima conversación con un apuesto caballero cuya identidad aún se mantiene en las sombras, desatando una ola de especulaciones y susurros en las redes sociales. El video viral muestra a la barranquillera radiante y sonriente, compartiendo risas y gestos cómplices con su misterioso acompañante, quien parece haber cautivado su atención. ¿Podría ser este el nuevo amor que llega para llenar el vacío dejado por su anterior relación? Las cámaras del reconocido Portal TMZ han captado a Shakira en un momento íntimo y cautivador que ha dejado a todos boquiabiertos. La estrella, ataviada con un elegante y cómodo conjunto en tono rosa, complementado con zapatillas blancas, fue vista disfrutando de una cena privada en el exclusivo restaurante Lido Basai de Miami, Florida. En las imágenes, la cantante de Gojo Sassi muestra su característica sonrisa mientras comparte animada conversación con un misterioso acompañante cuya identidad aún permanece en las sombras. El clip ha desatado un torbellino de especulaciones y rumores sobre un posible nuevo romance en la vida de la talentosa colombiana. Desde su separación, Shakira ha sido el centro de numerosas especulaciones románticas que la han vinculado con algunas de las figuras más destacadas del espectáculo y el deporte. Nombres como el del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el basquetbolista Jimmy Butler, el actor Lucien La Viscount e incluso la leyenda de Hollywood Tom Cruise se han circulado en los titulares. Sin embargo, la artista no ha confirmado ninguna relación formal. En diversas entrevistas, la colombiana ha dejado claro que se encuentra soltera y totalmente concentrada en su exitosa carrera musical. Aunque los rumores y las fotos captadas por los paparazzi sugieren lo contrario, Shakira ha mantenido una postura reservada sobre su vida privada, prefiriendo que su trabajo y su arte hablen por ella. En una reveladora entrevista con Sanlobe en Apple Music 1, Shakira abrió su corazón sobre las complejidades de su vida personal tras más de una década junto a Gerard Piqué. La superestrella confesó los desafíos de equilibrar su carrera musical con su compromiso familiar, describiendo la relación como una montaña rusa emocional. Hubo momentos en los que era como una relación de amor y odio, compartió Shakira con sinceridad. Explicó cómo la dedicación a su familia a veces entraba en conflicto con su trabajo en el estudio. Cada vez que me tenía que llevar al estudio para hacer mi trabajo, me sentía culpable porque sentía que estaba dejando a mi familia desatendida, reflexionó la artista. La cantante también mencionó cómo esta situación la llevó a cuestionar y reevaluar sus prioridades. Aunque valoraba profundamente su tiempo junto a sus seres queridos, admitió que había momentos en los que no disfrutaba completamente de su situación. Por otro lado, la cantante expresó sinceramente los desafíos y las sorpresas que ha enfrentado al cuidar de sus dos hijos sin la presencia constante de un esposo en casa. Aunque es más desafiante porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, estos dos bebés que dependen tanto de mí. Y soy madre soltera, no tengo un marido en casa que me ayude en nada, reveló con franqueza Shakira. Sin embargo, también destacó una nueva libertad y energía que ha descubierto en esta etapa de su vida.